Hola, vamos a presentar mi experimento que, para eso, ocupamos gomitas y palitos que están aquí. Entonces, vamos a ver cómo se hace, pero lo mejor de todo se llama la unión es a la fuerza. Hola, vamos a usar gomitas y palitos para formar una estructura que es muy fuerte. Podemos armar lo que nosotros queramos, pero es de la fuerza. Aquí hacemos dos como dos triángulos y esos dos triángulos mantienen la fuerza. Con las cositas que están aquí, con los palitos que están aquí abajo, se van despedando. Y así, con toda la estructura, hacemos una unión a la fuerza. Si queremos, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero tú crees que un solo palito y una gomita just tienen toda la fuerza. La respuesta es no. Pero entonces, pronto, juntos, armaremos una estructura. Y si lo logra... Esto es lo primero que vamos a hacer, cogenos un palito, dos más, una gomita y dos más gomitas. Hacemos como una forma de triángulo. Hacemos como una gomita y dos más gomitas. Hacemos como una gomita y dos más gomitas. Y ahora, voy a poner una taza llena de gomitas. Voy a ver si funciona. ¡Oh, no! Mejor esperarnos hasta mañana para ver si funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!